¡Suscríbete al canal! ¡Jajajajaja! Andá a reparar, vale, andá a reparar, vale Ya, 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 ya O te sigues así lo hizo conmigo No saben jugar a chileno muerto, boludo Me encantito, me estoy acapar con el 4% Si, boludo Si, el golpe de 15, le va a volar en el alto Dale, que vengo a buscarme Dale, repara, repara ¿Cómo se comió el palé, boludo? El 360, amigo, y el feedback ¿Bien? 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 No, no viene el gorro Uy, mirá esos motores, papu Mirá esos motores Bien Sabes jugar, boludo Sabes jugar, boludo Sabes jugar, boludo Ah, pa' acá, sí Uy, mirá la traspilla, boludo Saca, ahí está, saca, saca, saca Dale, dale Si Si Termina, termina los motores que tienen adrenalina, loco Tira Se me tiba Mirá Si hay suerte, boludo, voy a sacar llave en estos Una llave rosa por ahí Terminalo, motores, culiao, deja de buscar llave, culiao Miralo vos Buscando llave, tal, culiao Ahí te va a levantar y te va a levantar Mirá, mirá cómo te respetan lees el maricón, boludo Ay, gordito Ay, gordito Ay, gordito Reparamos torre, reparamos torre No, ya estoy Tenemos un minuto para reparar Se tarda... Ahí te levanta, ahí te levanta 45 segundos Ese... ¿Y jugar sabe el chileno, puto, boludo? Eh, danos 45 segundos Mirá, mirá ¿Tanés desde el 3? Dale, 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 dale Dale, 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 dale Mi top, mi top Dale, dale, dale Quedate vos ahí cerca del pale, boludo Que bien, bien lo terminan Se come el pale el gordo, boludo Dale, 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 dale ¡Dale! ¡Corre, corre, corre! Cagate, puto ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué, qué, puta, boludo! ¡Guarda, guarda, boludo! ¡Chungo! ¡No! ¡No! ¡Encima, mira! ¡Aplausos, boludo! El chileno con Mubo, anue, bolud ¡Campeando, boludo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí lo estalean los chileno, puto, boludo ¡Qué culiao, boludo! Esto lo subo ahora boludo Mati, al video boludo Le escondí el palé no boludo Si boludo No, que asco boludo Gordo pete Pete puto boludo asqueroso de mierda Chileno Hill boludo Un correculado boludo asqueroso Te llevo el sótaro para cambiarte Estos son los amiguitos de Mr.Peteen Famosos Mr.Peteen Nunca campean boludo Le saca el otro punto El gordito con anteojos boludo El Naruto con anteojos boludo Majin Buu Junior boludo Este habla inglese boludo Tiene ahí boludo, está ahí arriba boludo No, no, no te acerque yo ahí que te va ahí peor a vos Le voy a poner Un corre Gigi como manda el corre Ya hasta hay que invitarlo al robo por favor Ya lo invité al gordo puto este boludo Pardo manco culiao boludo Estos son las primades boludo Estos son las primades boludo Estos son las primades de Mr.Peteen Nunca campean, nunca Ay, vaya a primera vez que me invierto a hacer tibaco boludo al gordo Gordo Gil boludo Ya me lo voy a cruzar Un día al gordo peloto este Y a hacer el premade, poco boludo Hace el tibaco Hace el tibaco Hace el tibaco Gordo campero cagón boludo Un panco puto boludo Gordito puto boludo Mirala Como campea al gordito Niko sobaquena Ah no sobapecho boludo Si va a se pone el buba el manco boludo Si va a se pone el buba No se lo aguanta el pelotudo este Carcelo chapucero Que Mirala vos boludo yo estoy Solo tengo dos pepas En rango 5 Puros putos Chilenos puto boludo No saben jugar boludo Pero ellos son las primades de Mr.Peteen Boludo Sin primades no son nada Los muertos estos boludo La verdad verdad eh Algo por decir del gordo Puto puto muchachos Que decirle si le gusto el palé A ver cuando me lo cruza el gordo pelotudo este Decirle si le gusto el palé La 360 y el tibaco Que culiao Que culiao Gordo pete Ya te voy a cruzar gordito Preparate no va Si ve el video Agarrame esta puto No 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 No